Yo me moría por llegar Por ver a mi prenda amada Yo me moría por llegar Por ver a mi prenda amada Cuando me salgo a tomar Repitando una mirada Que te quiero retratar Y aunque no me pagues nada Música Anda chiquitita rema Ay rema para la unión Anda chiquitita rema Ay rema para la unión Tú serás la verde lima Yo seré un verde limón Eres agua cristalina Que riegas mi corazón Música 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 Anda chiquitita rema Ay rema como te enseño Anda chiquitita rema Ay rema como te enseño Nadie le abra la puerta Solo a mi que soy tu dueña Para que me des un beso Con recente y corre sueño Música 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 Música